Mátame esos ojos bellos No, 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 no Me gusta el color de tu piel en color Y como me hacen sentir Me gusta tu moclita, es el labio rosita Y como me besas Contigo quiero despertar Algo por acá Tú comidas con el mar y se viniste Pero verdad, no hay gravedad Que me puede llevar tampoco Más enteras de mis latidos Y es que me gusta todo de ti De tu amor, tu espalda, tu almecido Y es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Y es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Y es que me gusta todo de ti Así está venida, me bajaba el bol Y ya sabe que llevo a comer un col Y el rato me mola por allá lejos Y me lloran de acá y se pone Cojo la dieta que todo sí me controla y me quedo Y el más que quiera comértelo es algo completo Y el más que quiera con el pecado y me quedo con el pecado Y el micro, dos, dos, dos Y rola, un pochín Y si no suena yo con trocí La dieta para por sí Ya tú y me cojo Ya de su bar, me vuelve loco con la forma arriba Por qué quiero resaltar Comidas por el mar y seris Pero me da la gravedad Me puede dar Aceleraste en mis latinos Y es que me gusta todo en ti De todas tus partes De toda la necesidad Y es que me gusta todo en ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Y es que me gusta todo en ti Todo en ti, todo en ti Aceleraste en mis latinos Y es que me gusta todo en ti De todas tus partes De todas tus partes Y es que me gusta todo en ti Y es que me gusta todo en ti Todo en ti Todo en ti Y es que me gusta todo en ti